Empecemos. Robin, Robin es esta persona, un tipo muy joven, ¿no es cierto? Pet Seller, autor y profesional, muy buen profesional, muy muy buen profesional. Y ¿saben lo bueno de esto? De que interactuemos así, que ustedes saben que estos libros están todos en inglés, estos libros siempre se demoran hasta que pasan, ¿no? Así que por eso mismo ustedes ya lo están viendo a esto. Entonces, les recomiendo, muchas de las preguntas, todas las preguntas las contestamos, vayan a la parte acá, vayan a la parte de la comunidad. Todas las preguntas las contestamos, o sea, si tienen alguna pregunta, hay más de 600 videos ya acá, horas y horas y horas, suscríbanse, vale la pena, porque es únicamente sobre negociación, influencia y persuasión, ¿no es cierto? Cómo mejorar en todo esto. Acá es donde nos pueden encontrar, Instituto de Negociación, ¿no es cierto? En Facebook, Pablo Linsuán, en YouTube, Instituto de Negociación y Pablo Linsuán. La promesa de hoy es justamente, vamos a ver cómo, cómo se interactúa y cómo interactuamos, ¿no es cierto? Con el tema de, ¿no es cierto? Nunca temas negociar, ¿cómo esto? ¿Por qué este libro, no es cierto? Te puede ayudar a realmente mejorar tus negociaciones en base a el libro del FBI, porque tenemos que aprender a cómo manejar, a cómo identificar quién nos está mintiendo, quién no, ¿no es cierto? Qué actitudes tienen y este es el libro, ¿no? Que vamos a estar viéndolo. Es muy importante, podemos tener la mejor intención, podemos tener las mejores ganas de lograr un acuerdo, pero si la otra persona no nos ayuda, si la otra persona no está con nosotros, no va a ser un muy buen acuerdo, ¿no? Para los que no saben, soy de Córdoba, estudié en la Universidad Católica de Córdoba, de ahí me fui a The Business School, en Manchester Metropolitan University, en Inglaterra, y de ahí me fui a Harvard Law School. Ahí ya me quedé acá en Estados Unidos, y de acá ya empecé, trabajo aquí en Pittsburgh, Pittsburgh y Washington DC, y bueno, ya me quedé acá en los Estados Unidos. Me dedico hace 26 años el tema de negociación, ayudar a otras personas a negociar, antes hacíamos negociaciones por ellos, ahora ya no tanto. Algunos de nuestros clientes, ¿no es cierto? He participado en más de 10.000 negociaciones, ¿no es cierto? Que si sumas, son más de 500 millones de dólares, ¿no es cierto? En ventas, en acuerdos que hemos hecho, ¿no es cierto? Y bueno, y soy, he sido y soy consultor de empresas como estas y muchas más. Bien, entonces, este es el tema, ¿no? Entonces, estemos presentes en esto. Esto es lo que quiero que veamos, ¿no? Este es el tema. ¿Alguna vez te has sorprendido? ¿Viste esa sensación de que alguien te está mintiendo? ¿No? Que alguien te está mintiendo, o que alguien está abusando de tu confianza? Por el hecho de que perteneces a la misma universidad, por el hecho de que perteneces a esto, por el hecho de que, por el hecho de que hay algo en común, tienes amigos en común, estén utilizando eso, y hay como la gente que hace fraude, ¿no? Este, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Justamente es lo que escribe Robin y Cameron, ¿no es cierto? Justamente ellos escriben sobre esto, ellos se han dedicado, ¿no es cierto? En el FBI, es cómo interpretar esa parte. Y lo lindo de esto es que vamos a ver estos seis elementos que te va a ayudar a un poco centralizar. ¿Se acuerdan cuando estudiamos a Joe Navarro? Cuando estudiamos a Joe Navarro lo que con Joe estudiamos, bueno, tengo que observar, tengo que entender el contexto, ¿se acuerdan? Para entender la parte corporal de otra persona, ¿qué tengo que hacer? Tengo que observar a la persona, tengo que entender, tengo que reconocer justamente los comportamientos, establecer comportamientos que es lo que es normal y que es lo que es atípico, buscar qué cambios está haciendo, ¿no es cierto? Reconocer lo que es comodidad, incomodidad, porque la persona si se muestra incómoda, el cuerpo, la forma, esto va a cambiar. Bueno, gente, esto es como la continuación, esto es brillante, porque esto les va a ayudar a ustedes a identificar, a darse cuenta cómo uno tiene que entender a esta gente. Y le digo una cosa, no es fácil, pero siempre tienen que decírselo a la gente. Si vos tenés a alguna persona que te está manipulando, que busca eso, no tengas miedo en hablarlo, en hablarlo. Y hay gente que una vez lo habla, y te van a perseguir, y te van a seguir, te van a seguir, y lo van a negar, lo van a negar, y bueno, pero mantenerlos así. ¿Por qué? Porque te va a ayudar mucho más estar focalizado en crecer vos, en ser mejor persona, que estar atado a una persona que quiere estar atada. Esa gente es narcisista, esa gente difícil, esa gente que engaña, esa gente está continuamente buscando cómo se pueden enganchar, cómo pueden molestar a otras personas. Por eso, no permitan eso, y acá vamos a tener seis elementos, estos seis elementos que nos van a ayudar a darnos cuenta, a poder identificar, ¿no es cierto?, cuando tenemos ese tipo de persona junto a nosotros, ¿no? Y cómo podemos ver, vamos uno por uno, la concesión es confiar, si los elementos, ¿no es cierto?, si los elementos que yo tengo, ¿no es cierto?, el benestar mío está vinculado con el tuyo, yo puedo confiar, tenemos concesiones mutuas, ¿no? Eso es lo que trata de hacer, yo tengo que ver, yo tengo que darme cuenta de eso. Es algo, es algo, son seis elementos, entonces, está longevidad, ¿qué es lo que es? Ustedes vieron la parte de a largo plazo, la gente, tenemos que entender la relación nuestra es a corto o a largo plazo, ¿a cuánto es?, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes van a identificar que hay mucha gente que lo único que les interesa es el corto plazo, ¿o no? Hay mucha gente que es eso y duele, pero es verdad, ¿no? Entonces, yo tengo que darme cuenta de eso y tenemos que estudiarlo eso cuando estoy en una negociación, cuando estoy en cualquier tipo de relación. Hay gente que, o hay gente que tiene una relación de largo plazo, pero ya no le interesa más esto. La confiabilidad, ¿a qué vamos en la confiabilidad? La confiabilidad, ¿es fiable esta persona? ¿No es cierto? ¿Me puedo fiar o es poco fiable? ¿Impredecible o no? Yo tengo que analizar eso. El buen negociador, la persona, y acá yo les pido que, por favor, se abran, ábranse a entender y escuchar más de esto, porque estos son elementos que les va a servir muchísimo, fundamentalmente, hoy en día, que estamos negociando y hablando muchísimo por internet. Esto sirve y ayuda mucho. Las acciones, las acciones es otro, acá lo ven, nosotros la confiabilidad, las acciones. Las acciones nos referimos a, la acción dice más que lo que dice la persona, ¿o no? Dice mucho más, entonces tenemos que analizar cuáles son esas acciones. El lenguaje, el lenguaje es la forma de comunicarse. El lenguaje, eso dice, y la estabilidad de la persona, una estabilidad emocional, la estabilidad es una persona racional, una persona de mucho control, ¿no es cierto? Que quiere controlar. Un sencillo elemento que nos va a ayudar. Y vamos, voy a ir, les voy a explicar, vamos a discutirlo. Lo que hace brillantemente, Robin, es, nos está mostrando justamente que tenemos que ser, este, muy conscientes de esto. Que esto nos ayuda muchísimo a poder hacer un análisis y no sentirnos engañado. Porque si yo sé que una persona me está por engañar, bueno, bárbaro, este, por lo menos ya estoy ya preparado. Pero eso, lo bueno es prepararse. Prepararse, prepararse, prepararse. Bájenla esta hoja. Esta hoja, todos ustedes la tienen. Bájenla. Esta hoja vale muchísimo. ¿Por qué? Porque esta hoja les va a ayudar a ustedes a prepararse en toda negociación. Son diez preguntas que realmente te ubican a dónde estás y cómo estás. ¿Saben cuál es el principal problema? Principal problema de por qué la gente miente en la negociación. Porque se da cuenta que vos no estás preparado o preparada. Acuérdense, no se olviden de eso. Cuando uno está bien preparado, cuando uno estudia, cuando uno trabaja y puede analizar estos seis elementos, ¿cómo? Observando, como nos decía Navarro, ¿no es cierto? El otro del FBI, ¿no es cierto? Entendiendo el contexto, buscando los cambios, es más difícil mentir. Si yo no estoy preparado, y bueno, le estoy dando la posibilidad a la otra persona a que justamente me engañe, a que justamente me mienta. Entonces, vamos al punto número uno, ¿no es cierto? El punto número uno que decíamos, la concesión, la confianza. Ustedes fíjense, la confianza que tienes que tener para estar dependiendo, que tu vida dependa de esa persona que te está agarrando. La voluntad de una persona, cuando vos ves confianza, ponele Víctor, ¿no es cierto? Si Víctor promueve el éxito de otra persona, promueve la concesión, las ideas, la confiabilidad de otra persona. Ayuda a que otra persona, ayuda, ¿no es cierto? A que otra persona crezca, ¿a qué cosa? Eso es confiar. Entonces, en esa persona, cuando uno se da cuenta que esa persona hace, que adquiere derechos de otro, pero en forma genuina, y comparte eso, eso es lo que el autor habla, tenemos que identificar eso, y hay muchas formas de identificarlo. Y les voy a mostrar, ¿no es cierto?, durante la negociación, en dónde vamos a trabajar fundamental eso, ¿no? Cuando confiamos, ¿no es cierto?, cuando alguien confía en el éxito de otra persona, uno considera que es indispensable, ¿no es cierto?, que la persona logre sus intereses, como también lo logremos nosotros. Eso es lo bueno, y se puede buscar. Tenemos que buscarlo. Identifiquemos eso y seamos bien claros en eso. Cuando estoy identificando a una persona, ¿no es cierto?, que no está comprometida con el éxito mío, ¿no es cierto?, que le interesa el éxito mío, y muchas veces se da, tengan cuidado con eso, tengan cuidado en cómo ustedes se comprometan, porque muchas veces todos queremos cambiar a la otra persona, y tratar de entrar en el negocio, de cambiar al otro, es el peor negocio en el que puedes entrar. El negocio en el que estamos nosotros, que está Ana, Andrés, ¿no es cierto?, que está Carlos, que estamos César, Daniel, Elvis, es el negocio de cambiarnos a nosotros mismos. Gabriel, ¿cómo estás?, el negocio de cambiarnos a nosotros mismos. Jacinto, ese es un negocio bueno. No conviene entrar en el negocio de tratar de cambiar al otro, ¿no es cierto?, y esa es la gente que no puedes confiar, es la gente que lo único que le interesa es el bienestar de ellos, lo único que le interesa es hablar de ellos mismos, ¿no es cierto?, o hay gente que van a priorizar sus intereses, su bienestar, en base a que vos lo pagues por eso. Entonces tenemos que buscar, tenemos que identificar, tenemos que darnos cuenta que cuando hay signos negativos, signos no verbales, como por ejemplo, cuando levanta las cejas, cuando la persona levanta las cejas, cuando la persona, vos te das cuenta cuando la persona hace comentarios, cuando la persona está buscando, la persona está tratando de minimizarte, está siempre tratando de ponerte abajo, ¿no? Cuando vos tenés ese tipo de actitudes, llámalo, llámalo y decirle, ¡Momento, momento! ¡No, no, no, no! Esto no es así. Por favor, hay que ser claro con la gente. Es bueno decirlo, es bueno pedirle, ¡Mirá, no me siento cómodo que vos estés haciendo eso! Y con todo respeto, es un ganar-ganar, vos haces tu vida y yo hago la vida. El mundo es demasiado grande para que estemos los dos peleando por algo. Es importante darnos cuenta, eso es lo que nos ayuda, el comportamiento, que hay formas y formas, vamos a discutir, lo vamos a hablar, ¿no es cierto? Pero yo siempre, a todo el mundo le digo, tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a decir. Se los cuento porque yo no lo sabía eso. Yo muchas veces, antes de haber nacido, soy uno de cinco hermanos, muchas veces yo no me he dado cuenta que dejaba que otra gente, en cierta forma, como que me abuse, como que en cierta forma, utilice el poder sobre mí. ¿No es cierto? Por una cuestión de sentirme menos, por una cuestión de problemas míos, pero eso no lo ayuda a nadie, y uno empieza a construir, empieza a darse cuenta. Entonces fíjense acá, en esta parte, en esta parte donde, cuando yo estoy con una persona que yo no la puedo conocer, una persona que no me deja identificar, que no me deja ver las necesidades de ellos, una persona que no me deja entender, que no quiere que yo entienda el problema. ¿Qué es lo que pasa ahí? Claramente, claramente te das cuenta que hay, hay un inconveniente. Estamos, estamos mostrando eso que, en el proceso de la empática y historia persuasiva, después de años y años y años de haberlo hecho, y haberlo estudiado y trabajado, yo me doy cuenta que, a este momento, en este momento, con este gran libro, cuando la confianza aparece acá, la confianza cuando, vos te vas a dar cuenta, que no podemos generar confianza, no podemos trabajar acá, te va a costar salir de este lugar. Esa gente es la que hace que, esta parte de la negociación, se demore, se demore, se demore, se demore, porque no llegamos a, a entender la necesidad, no llegamos a entender el problema, ¿no? De la empática y historia persuasiva. Estos son los siete pasos, estos siete pasos es muy fácil negociar así, se hace comprensible, siempre tenemos que tratar de entender la necesidad y el problema, entender el dolor de la otra persona, pero cuando no hay confianza, cuando, cuando no, no estamos aliados en eso, y se hace, se hace muy, muy, muy difícil, ¿no? Y de ahí vamos a la parte, al segundo punto, va muy rápido para verlo, el segundo punto es la parte de relaciones, ¿no? Las relaciones a largo plazo, ¿por qué? Porque cuando ustedes estén negociando, analicen, ¿no es cierto? Mucha gente cree que, que el otro le va a dar, que el otro le va a dar, ganar, ganar, si no hay una, si hay una relación a corto plazo, o si no va a haber relación después, no, es idealista, no, no, no va a pasar eso, no es fácil predecir ese comportamiento, pero, generar confianza, si la persona no genera confianza, y si no hay una relación, ¿no es cierto? de largo plazo de antes, o no va a haber más relación a largo plazo, ¿no es cierto? No va a pasar eso, tenemos que, tenemos que absorberlo, tenemos que darnos cuenta de eso. A esta foto me encantó, ¿ustedes vieron esa gente que habla del yo, 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 esa gente que únicamente habla, habla de uno mismo, de a sí mismo, no hablan de nosotros, sino de yo, 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 y todo lo hacen ellos? Bueno, es típico, es típico de esto, es típico de esta gente, que lo único que quiere, es mejorar en su carrera, y no, no le interesa ver cómo estás vos, o en qué sentido estás, debemos identificar eso, lo ponen muy bien, y lo ponen muy claro, dice, bueno, las relaciones a largo plazo o a corto plazo, ¿cómo lo vas a analizar? Piensen ustedes, están negociando, estás en este momento negociando, estás en discusiones con alguien, donde vos sabés que, vos tenés una visión a largo plazo, y vos querés respetarlo, porque a largo plazo querés ser amigo, a largo plazo querés esto, a largo plazo no te interesa tener problemas, pero vos ves que, la otra persona es más cortoplacista, lo único que está tratando de hacer, es sacándote ventaja, nos pasa, nos pasa, y pasa, y pasa muy, y pasa eso muy seguido, entonces, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Dónde lo vemos? Sucede acá, en los siete elementos del método de Harvard, ¿no es cierto? Sucede, cuando nosotros presentamos, ustedes recuerdan, los siete elementos del método de Harvard, tenemos la parte de opciones, tenemos que presentar opciones, las opciones son el motor de la negociación, son el engranaje máximo, donde a partir de opciones vamos descubriendo, y nos vamos dando cuenta, qué es lo que quiere el otro, qué es lo que no quiere, y cómo estamos, entonces, descubriendo eso, y viendo eso, es lo que nos lleva, y acá es donde nosotros nos empezamos a dar cuenta, de por qué la persona, tiene una visión a corto plazo, porque cómo va a ser la propuesta, si la propuesta tuya quiere que haya mucho compromiso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la otra persona? No va a decir que no, entonces vos empezás a darte cuenta, de que no están en la misma página, cuando vos pedís, la otra persona, bueno, 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 qué es lo que está haciendo, está especulando con vos, cómo lo vas a hacer, cuando vos le pedís algo simple, respetame, no hagas esto, no hagas lo otro, pero no, él quiere ya, no, pero yo no lo hice, pero yo esto, pero yo lo otro, enseguida, observen, entiendan, gente, miren, por ahí, este, mi trabajo, un trabajo muy duro, porque hablar de que hay gente, no es cierto, manipuladora, hablar de que hay gente que está buscando, hablar de que muchas veces tenemos que demostrarle a una persona, che, escúchame, hasta acá está, hasta acá está, ya está, viste, está todo bien, pero hagamos distintas vidas separadas, ¿no es cierto? muchas veces tenemos que hacer eso, ¿por qué tenemos que hacer eso? Para poder crecer, si te estancas, si estás estancado, una relación tóxica, no vas a crecer nunca, a la mañana, cuando te llega el texto, cuando te llega esto, cuando esto, te va a molestar, y no vas a crecer nunca, hay veces que ponen la energía, para poder crecer, ustedes me han escuchado, lo daba hoy, decía un ejemplo, muchas veces, si a mí no me gustan las cortinas de mi casa, ¿qué hago? Las saco, las hago sacar a todas, pero digo, no, pero si no tengo la plata ahora para cambiarlas, no importa, sacalas, ya vas a tener plata, en cuanto no haya más físicamente eso, y ya, y te moleste, vas a de alguna forma encontrar la forma, de conseguir la plata, para ponerlas de nuevo, lo mismo pasa con las amistades, lo mismo pasa, con ese negocio, que yo no puedo perderlo ahora, mira, a mí me enseñó Jesús Peón, presidente de la Renault Argentina, yo comento, lo comento en el libro, lo comento en el libro, lo pongo en el libro, lo explico, ¿cierto? de que el cementerio está lleno, pero lleno de indispensables, lleno, y entonces, todo el que se cree indispensable, te puedo asegurar, como decía Jesús Peón, está en uno de los capítulos, está en el cementerio, entonces no hay nadie indispensable, pero ustedes, son indispensables para la vida de ustedes, entonces, es muy importante, es muy importante que, este, que estén convencidos, y que trabajen, y que, y que se fortalezcan en eso, porque hay momentos, ¿cierto? en que la vida te lo llama, y tenés que decir, bueno, no, no, si esta persona tiene una visión a corto plazo, y el mío a largo plazo, si no me interesa eso, entonces, tenemos que avanzar en eso, no, ¿cómo se dejen llevar? ¿no? Vamos al próximo tema, la competencia, la persona es competente o no, anoten esto, es competente, la persona es competente, es digna de confianza, una persona, una persona competente, es una persona que es digna de confianza, que tiene la confianza, ¿no es cierto? que hay una combinación, ¿no es cierto? de que, de que, de que tiene competencia, para hablar de lo que habla, ¿no? porque vos querés, vos estás, si estamos en una relación, yo estoy en una relación con Leandro, y estoy trabajando con Leandro, yo quiero saber que, ¿no es cierto? que justamente Leandro, Rubén, Rosa, son personas que, ¿no es cierto? yo estoy ayudándolos a ellos, pero que ellos también me puedan ayudar a mí, o no, o no Silvia, o no Sergio, ¿no es cierto? que hay, hay algo importante en toda negociación, en todo, en todo acuerdo que hay, que ambos podamos entendernos, que ambos podamos trabajar positivamente, entonces, vos te das cuenta que, 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 que una persona puede tener mucha autoridad, pero si no puede competencia, ¿qué es lo que pasa? eso nos trae desconfianza, o no, en una persona que no es competente, usted fíjense como mira, viste, porque, por ahí tenemos gente, que, que no es competente, ¿no? entonces, este, y tenemos que tener cuidado con esa gente, pero también hay gente que es muy competente, tu socio puede ser muy competente, este, tu, tu cliente puede ser muy competente, entonces uno se queda, uno se queda tranquilo, pero, debe ser uno de los factores que nosotros analizamos, la parte, de, de ser o no ser competente, y a mí me encanta, porque no me había puesto nunca a pensar en eso, o no, la, 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 la confin, la, la confinabilidad, ¿no es cierto? ¿cómo, cómo yo puedo confiar a una persona, ¿no es cierto? si, si esta persona es, o no, persona que yo digo, qué bárbaro, es totalmente cierto, ¿cierto? si, ustedes fíjense, si una persona no, no es competente en lo que habla, y está mintiendo todo el tiempo, ¿por qué me va, por qué no va, por qué va a dejar de mentir, y decirme la verdad, cuando tenemos que hacer este acuerdo? yo tengo que darme cuenta de eso, tengo que investigar, es competente en lo que dice, como dice, me puedo, puedo confiar, puedo reconocer signos, de que sean fiables, ¿no es cierto? este, si yo, si me doy cuenta que no, y bueno, hay que abortar, hay que tener mucho más cuidado en eso, por ejemplo, cuando Tomás haga un acuerdo conmigo, va a poner cláusulas, bueno Pablo, este, vos tenés que cumplir tal cosa, para que se dé esto, va a cumplir, no me va a decir, bueno yo te doy todo, y vos vas y te encargas, no, o no, ¿por qué? porque se da cuenta que hay cosas que, que sospecha, que sospecha, y, y es mejor sospechar, de entrada, ¿no es cierto? darnos cuenta, ¿cierto? y, y de ahí, y de ahí trabajar, muy bien Daniel, exacto, el acuerdo debe ser, bueno, mira, Daniel nos dice, el acuerdo debe ser siempre 50 y 50, no Daniel, no, no, para nada Daniel, acá en el Instituto de Negociación, hacemos acuerdo, el 100%, 100%, 100%, 100%, vos tenés que dar el 100%, y esperar el 100% de la otra persona, cuando hay 50 y 50, siempre es dividir, split the difference, ¿no es cierto? eso no es bueno, eso no es bueno, no dividas porque no se llega ni al fun y fa, acuérdense de ese concepto, tenemos que trabajar siempre, ¿cuáles son los socios que más los atrae a ustedes? ¿el socio que les mide lo que les da, o el socio que les da todo? tu señora, te mide lo que te da, te dice, ah bueno, pero si vos haces esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro, o tu marido hace esto, ¿no es cierto? acuérdense, 100%, 100%, entiendo totalmente, Daniel, entiendo totalmente, te agradezco, muy buen comentario, este, les digo porque, les va a ayudar a ustedes, a evaluar, estamos evaluando, evaluando comportamientos, Daniel, ahora es que vos lo has hecho, vueltas viviendo en vivo, la próxima vez, sí, ¿cómo podemos hacer para que ambos demos el 100% de lo que somos, de lo que queremos dar? Y esos son los elementos, porque durante la negociación, tenés que buscar esos lugares, y yo se los voy a mostrar en el proceso, en la empática de historia persuasiva, les voy a ir mostrando, cuáles son esos lugares, donde ustedes pueden ingresar, esto es preguntas, en el libro hay más de 100, y pico de preguntas acá, para que ustedes, ya las tengan, ya las tengan listas, son las mejores preguntas, las mejores, las preguntas que utilizamos siempre, una y otra y otra vez, ¿cierto? Y no van a encontrar muchas preguntas, haciendo el porqué, no hay que hacer el porqué, ya lo vamos a ver, fíjense, vamos al, al cuarto punto, un poco shockeante, este cuarto punto, ¿saben lo que es? Las acciones dicen más, que lo que la persona dice, fíjense, la fortaleza, que yo lo admiro, a mí me encanta correr, me encanta salir a correr, y me encanta andar en bicicleta, lo hago siempre, y cuando vi esta foto, siempre me quedo, fíjense, el comportamiento de esta persona, que muchos de nosotros, tenemos las piernas, y lo damos, y lo damos por algo, como que, viste, yo veo a esta persona, y mañana a la mañana, cuando haga mi meditación, le voy a agradecer a Dios, que todavía tengo mis piernas, fíjense, pero la acción del tipo, es así, él quiere correr, y diga lo que digas, mira lo que, el tipo está, y esa es la coherencia, es la parte moral de la persona, miren esa parte, ¿no es cierto? Miren esa, la acción, dice mucho más, que lo que muchas otras personas creen, de que, oh no, no, esta persona esto, esta persona, viste, mucha gente que habla, mucha gente que habla, pero, pero, la acción, dice más, de las palabras, como dicen, no es cierto, mucha gente, a las palabras se las lleva el viento, entonces, analicemos eso, y en donde nos organizamos, en una negociación, acá sucede, sucede en esta parte, sucede, en comprender y planear, en esta parte, va a suceder, todo este tipo de cosas, donde yo estoy viendo, ¿no es cierto? Yo estoy viendo, que la acción, ¿por qué? Porque yo hago una propuesta, ¿no? y veo que si la propuesta, viene todo claro, y yo entiendo el problema tuyo, entiendo el problema, que tiene Francisco, entonces, comprendiendo el problema de Francisco, una propuesta, y ahí me doy cuenta, que Francisco dice que no, que Francisco, ¿por qué? Y porque, la acción de él, no tiene nada que ver, con lo que él le está diciendo, me dice, no, porque yo quiero comprar, porque esto, porque otro, pero después me doy cuenta de eso, entonces, hay que analizarlo, tenemos que ver, y ahí es donde, acá es donde nos damos cuenta de esto, también al principio, necesidad, problema, propuesta, acá lo marco, en rojo, está marcado, toda esta parte, la acción, versus, ¿no es cierto? lo que la persona hace o no hace, está acá, está marcado acá, ¿no? Porque, son los momentos, en que más me doy cuenta, en que más tengo que ver, porque yo quiero abortar acá, yo no quiero llegar al cierre, yo no quiero seguir la negociación, si yo me doy cuenta, que las acciones de él, no tienen nada que ver, con lo que él dice, ¿no es cierto? Que no puedo confiar, o al revés, que puedo confiar muchísimo, que puedo esto, que puedo lo otro, fantástico, y avanzo más, la propuesta, fantástico, me dice, me doy, descubro, también están las dos partes, es fantástico que estén las dos partes, eso se da siempre, pero está ahí, en este proceso, está en el entender, en trabajar, en que vamos viendo, vamos avanzando, vamos construyendo juntos, la negociación, es una película, ¿no es cierto? Donde, el otro es el protagonista, y vos sos, el guía, ¿no es cierto? El otro es el héroe, y vos sos el guía, y tienen que luchar, contra el malo, de la película, eso es, entonces, eso es mucho más fácil, estamos los dos, del mismo lado, no estamos, en lados opuestos, opuestos, cuando, cuando pasa eso, es cuando, uno empieza a utilizar la empatía, estratégicamente, cuando uno puede, con empatía, entender, cómo se mueve el otro, uno puede, con la historia, comprender, y mantenerlo, en la mesa, y con la persuasión, influirlo, de forma tal, de que, la opción, que nosotros queremos, la elige él, y la propone él, qué lindo que es eso, o no, o no, eso es lo que buscamos, y se da, una y otra vez, cuando utilizamos, estos conceptos, bien, ¿no es cierto? Las acciones, ¿no es cierto? Las acciones, y, y acá, en el libro, nos habla, de que, tenemos que tener mucho cuidado, ¿viste esa gente, que habla mal, cuando no estamos presentes? ¿Viste esa gente, que habla mal, qué cosa, o esa gente, que no, que no quiere participar, que no quiere, ponerte que, que te bloquea, o que no esto, que lo otro, ¿por qué? Porque están, siempre como, mintiendo, y eso, lo dice muy bien, cuidado con eso, siempre digo, a todos nuestros clientes, nunca hables mal, de tu competencia, porque hablar mal, de la competencia, genera algo negativo, en la cabeza, de tu cliente, porque tu cliente, va a recordar, esas cosas negativas, tuyas, entonces, tenemos que ver, tenemos que, tenemos que ver, si esa persona, tiene ese tipo de alertas, ¿no es cierto? Se entrega los chismes, habla, habla mal, de la familia, habla mal, de los que están cercanos a ellos, cuidado, cuidado, ¿no? Pero bueno, a veces, a veces puede ser, que se esté descargando, puede ser que esto, acá lo único que estamos haciendo, viendo las banderas rojas, ¿no? identificando eso, que todos, que todos sabemos, este, la negociación, no es una, una, una ciencia exacta, negociación es un arte, y es una ciencia, es el arte, porque estamos trabajando con gente, estamos trabajando, y vemos, va y viene, pero también es una ciencia, porque hay, todos estos elementos, que estamos viendo acá, ¿qué nos hace? Nos ayuda a qué, a ser mejores, entonces, por eso es, que los vemos, porque ahora, sabiendo, bueno, para, yo tengo, si esta persona está a largo plazo, a corto plazo, ¿puedo confiar o no? Esta persona, lo que dice, es lo mismo que lo que hace, esta persona dice mucho, pero no hace, esta persona habla de tomar acción, qué sé yo, pero cada vez que toma acción, va y dice, no, no, porque el otro, porque el otro, entonces, ¿cómo es eso? Son banderas, son banderas, red flag, son banderas rojas, que uno tiene que decir, bueno, a ver, este, yo no te digo que pares, el libro, ellos no dicen que pares la relación, que digas que te vayas, pero no, pero, pero armá, y cuídate, cuídate para que no te invadan, para que no te pasen, hay gente, que lo es y lo será, por algún motivo, ¿no es cierto? Dios quiera que, viste, que no, que no les toque, pero por algún motivo, está enojada, o cosa, entonces, bueno, lo mejor es, lo mejor es mantenerse, este, alejado, hay más videos sobre esto, sobre gente manipuladora, y narcisista, en YouTube, si le interesa, más, yo, ¿por qué le recomiendo esto? Porque miren, después de 26 años, yo he hecho trabajar en todo esto, ¿no es cierto? con, con, con este libro, la, la mayor necesidad que se da, ¿no es cierto? de este, de, de cómo negociar, de cómo negociar, los mejores, la mayor cantidad de problemas, surge de eso, surge de gente insegura, que trata de tomar ventaja a otras personas, de gente narcisista, gente que tuvo problemas en la infancia, gente que tuvo esto, gente, entonces, entonces, por eso, es, la importancia de poder discutir, de poder formar eso, bien, vamos a ver, el punto, ¿no es cierto? el punto 5, ¿no? la forma de comunicación, cuando nos comunicamos, ¿cómo somos cuando nos comunicamos? ¿no es importantísimo? la parte del lenguaje, ¿no? cómo, cómo trabajamos, cómo, cómo lo hacemos, ya está el 5, y vamos al 6, y ya cerramos, acuérdense, las, qué, qué palabras, qué palabras utiliza, qué opciones, este, cómo está comunicando el mensaje, está tratando de, de cerrar, está tratando de, de coordinar eso, está acá, ¿no es cierto? este, esto que estamos hablando, ¿no es cierto? la, la forma de comunicación, es cuando empezamos a ver acá, ¿por qué? porque el resultado es donde voy a hacer, cuando voy a comparar, voy a tratar de que él compare algo, que yo quiero que él compare, que yo sé que me va, que me va a hacer bien para mí, ¿no es cierto? no voy a, no voy a traer algo a la mesa que va a compararse, y que le voy a tener que decir, no, anda a hacer negocio con esto, con mi competidor, ¿no? entonces voy a buscar eso, voy a buscar qué pasa, el no arreglo, todo esto justamente porque viene ese momento del lenguaje, tengo que, tengo que analizar, tengo que cuidar, ¿cómo es? ¿cómo, cómo pone la forma de comunicación, ¿no es cierto? y es pasivo, es pasivo agresivo, es agresivo, ¿no es cierto? ¿qué tipo, qué tipo de preguntas hace, cómo las hace, ¿no es cierto? está siempre apurado, está siempre empujando, intenta ganar el debate, o intenta que debatamos, y entendamos ambos las ideas, pensemos en eso, en la comunicación, ¿cómo es este tipo de comunicación, no? este, y en el tipo de comunicación, este, que, que, como les decía, que se da al último, ¿cierto? está el pero, ¿ustedes vieron esa gente, que te dice justamente, lo que vos querés escuchar? ¿ustedes vieron esa gente, que te dice justamente, lo que vos querés escuchar? ¿pero? ¿cómo, cómo? sí, 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 te dicen lo que vos querés escuchar, pero te dicen el pero, ¿qué le pasa al ser humano, cuando pasa eso? a mí me lo dijo Roger Fisher, Roger Fisher, el autor del CID de Acuerdo, profesor de la Universidad de Harvard, me dice, escúchame, este, el pero destruye, la, la, la frase principal, dice, no, 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 pero si, no, 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 lo destruye, si yo te digo, mira, yo estoy totalmente de acuerdo, que vos sos la mejor persona, para este caso, pero tendríamos que, ¿qué más escuchas? el pero, no la otra parte, la otra parte se borró, el pero borra, y es, esos cuidados con los que se comunica de esa forma, porque dice lo que vos querés escuchar, pero se cubre, volvamos, volvamos a la pregunta de, ¿por qué estamos reunidos acá? para entender, para descubrir ese comportamiento, ¿no es cierto? esa predicción de comportamiento de esa gente que fraude, que miente, que engaña, que cambia las cosas, y que no hace falta eso, podemos ser honestos, viste, pero tenemos que pagar las consecuencias, hay que animarse a pagar esa consecuencia, ¿por qué? porque necesitas espacio para crecer, si hay alguien que no te deja crecer, si alguien te está haciendo ese pero, ese pone ese pero, si yo te apoyo todo, pero vos tenés que, pero vos, acuérdense, acuérdense, todo esto lo hacemos justamente para, ¿para qué? para no cambiar al otro, para aprender nosotros, esto es fundamental, con nuestros clientes lo discutimos siempre, esto es fundamental, que nos vayamos dando cuenta de eso, nosotros, en nuestros programas, vamos a fondo en esto, en los programas nuestros de negociación, vamos, porque esto es lo que, realmente, en los momentos en que alguien, te, te puede voltear, conocer estos, estos puntos, son los que te hacen decir, bueno, sí, sí, me caigo, pero me levanto más rápido, ¿verdad? esa es la promesa nuestra, en los programas nuestros, sabemos que, te vas a caer, pero con los programas nuestros, te vas a parar más rápido, es como, como el jugador de fútbol, Messi, todo el mundo lo patea, pero bueno, ¿qué es lo que le pasa? cae y se levanta más rápido que el otro, porque sigue corriendo, y por eso dicen, la pulga, salta, entonces, ahí está la diferenciación entre un buen negociador y un negociador común, tenemos que identificar, tenemos que darnos cuenta que queremos seguir en la pelea, en la lucha, en la negociación, en la discusión, sin que emocionalmente nos hayamos ido, sin que emocionalmente, en vez de estar en la negociación, ya estemos confrontados, que vos me hiciste tal cosa, porque sabemos cómo va a jugar el otro, y vamos al último, ¿no es cierto? ¿no es cierto? que es la parte emocional, emocionalmente estamos estables, emocionalmente hay gente que no es estable emocionalmente, que no puedes confiar, que no son racional, que tienen esa, ¿no es cierto? que tienen como ese problema, entonces tenemos que darnos cuenta, habrá un trauma, usan drogas, usan alcohol, por ejemplo, hay una estabilidad emocional, hay una estabilidad en la familia, ¿no es cierto? que tenemos que, erráticamente, podemos dar una, tenemos que ser conscientes de eso, sean conscientes y ayuden para poder leerlo, empáticamente, si yo, empáticamente, no tengo que tener simpatía para hacer un buen acuerdo con vos, pero sí tengo que empáticamente comprenderte, para saber cuáles van a ser tus movimientos, lo hablaba con una persona, un empresario, esta semana, le digo, mirá, una de las cosas que aprendí, en una de las negociaciones que tuvimos juntos, es que, vos valoraste mucho, cómo, esta persona, estaba, haciendo algo en contra de la empresa, tuya, y, y realmente como que la perdonaste, y me dijiste, no, bueno, pero, ¿sabes qué? si yo estuviese en la posición de él, probablemente haría lo mismo, fue brillante para mí ese momento, ¿por qué? porque aprendí que, ¿no es cierto? que muchas veces, hay gente que hace cosas que socialmente, moralmente, no son aceptables, que no las podemos aceptar, pero en ese momento, en esa circunstancia, sin aceptarlas, por lo menos las puedo comprender, y es bueno poder comprender, si emocionalmente, esa persona no estaba, este, bien, no estaba, ¿no es cierto? y la razón no la tenía, y tenía un problema que era más grande que él, que lo generó, pero, por otro lado, también tenemos, ¿no es cierto? la gente que está emocionalmente estable, ¿no es cierto? que está bien, que está, este, que, 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 que te exhibe control, que tiene, que está en control, que tiene confianza, en su, en su vida, en sus cosas, y que, y que te ayuda, ¿no? y que, entonces, cuando uno ve eso, bueno, uno dice, bárbaro, fantástico, vamos adelante, ¿cuándo, cuando vemos todo este tipo de cosas, ¿no es cierto? de la parte emocional, continuamente, continuamente, en la primera parte, en comprender, yo tengo que identificar, qué emociones hay, para que, la persona me diga o no me diga la verdad, y me diga o no me diga cómo está, y puedo, puedo considerar que emocionalmente es estable, acá, hay, hay propuestas, ideas, opciones, que yo tiro a la mesa, ¿cierto? y pueden generar problemas, acuérdense, yo nunca tiro en esta parte alternativas, las alternativas me las quedo yo, acuérdense, el método de Harvard es muy claro, el método nuestro, se basa, en los principios del método de Harvard, pero el método de Harvard te hace una radiografía, de la negociación, esta es la práctica, esto es cómo, cómo utilizar, cómo negociar, estos pasos, yo voy y busco la necesidad, y el problema, y el dolor de la persona, voy y busco estas dos cosas, voy y hago preguntas, qué sé yo, y identifico, si identifico eso, es mucho más fácil salir a dar una propuesta, no una propuesta que yo traje, sino una propuesta en base, a lo que te acabo de escuchar, eso la gente lo engancha, y siempre pido, la gente que toma acción, y la gente que pide, nosotros bien, formalmente bien, y de ahí voy al cierre, voy a los resultados, el no arreglo, y escribir, voy ahí, ahí es la mejor forma, de trabajar, ¿para qué? para que ambos nos entendamos, para que ambos podamos, este, trabajar, y algo que quiero que, sé que les va a ayudar mucho, a comprender este tema, ¿no? es de, en cuanto a esto, ¿no es cierto? en cuanto al libro, el libro que maneja, el libro maneja, ustedes lo pueden ver acá, un personaje tiene un problema, esto es Hollywood, Hollywood invierte billones de dólares, en sacar películas, en hacer, un personaje tiene un problema, luego se encuentra con un guía, ¿el personaje quién es? Es mi contraparte, mi héroe, ¿el problema cuál es? Lo que queremos, lo que necesitamos, lo que él tiene, ese problema, porque si yo soluciono el problema de él, yo voy a poder estudiarlo, el tema está cuando él, quiere manipular el problema, quiere cambiar el problema, porque está buscando algo, que yo no tengo, y me está tratando de engañar, ahí es cuando, se sucede eso, pero, sigamos con esto, este, esto es, de, de cómo lo hizo, esto hace siete años, que cuando yo lo vi, dije, qué bárbaro, es la forma de mantener, la atención de una persona, entonces, una persona tiene un problema, luego se encuentra, con el guía, yo creo que le da el plan, ustedes son el guía, y ustedes le dan opciones, el plan son opciones, y le dan, son las propuestas, las opciones, que le dan un llamado a la acción, eso puede, tener como resultado, el éxito, o el fracaso, obviamente, así son, así se hacen, todas las películas, todas las películas de Hollywood, se hacen de esa forma, entonces, si vos ves la estructura de Hollywood, la página 42 del libro, si la estructura de Hollywood, dice, personaje, la necesidad, el problema, es el problema, la guía, es la propuesta, o el plan, guía o plan, es la propuesta, llamado a la acción, es el pedir, el plan, no es cierto, que tenemos acá, ya al final, es el resultado, que ya empezamos a ver, el fracaso, el no arreglo, éxitos, no es cierto, es escribir el éxito, ¿por qué les muestro esto? Porque estábamos hablando, estábamos escuchando, y tenemos que ver que, dejarnos seguir por eso, es la mejor forma de negociar, entender los siete elementos del método de Harvard, lo explico, explico lo que nos hace falta, pero, déjen, déjense llevar, déjenme, hay que confiar en el otro, pero también, no es cierto, justamente vemos estos seis factores hoy, para que nos llame la atención, ¿no? De decir, bueno, la metodología es simple, pero tenemos que, no es cierto, saber, es como, te compras un auto, ¿no es cierto? Porque te compras un auto, no quiere decir, que el día de mañana, no le cambies las ruedas, que no le cambies el tapizado, que no le cambies esto, que no le pongas nafta, o no, que no le cambies esto, vamos mejorando, perfecto, quería aclarar esa parte del libro, porque creo que es útil, de que veamos como la historia, la empática, la historia persuasiva, nos puede ayudar, nos puede ayudar a avanzar en todo, el ganar es importante, ¿no es cierto? Pero, ¿quién gana más? ¿El que aprende? ¿O el que, no es cierto, tiene que manipular, y tiene que sacrificar, lo que podría ganar más grande, por el hecho de tener cuidado, de mantenerlo al otro abajo, perfecto, Pablo, quería comentar eso, ¿no es cierto? Los felicito, estuvo bárbaro, estuvo muy, muy bueno, vamos a ver las preguntas, ¿se debe negociar con los auditores, luego del resultado? Siempre, José Luis, siempre hay que negociar, el tema está, ¿por qué vas a negociar? ¿no? El hecho, todos podemos negociar, todo es negociable, es fantástico negociar, pero tengamos cuidado, la negociación, trae un desgaste, tenemos que tener cuidado, si yo estoy negociando por negociar, cuidado, cuidado, porque es mucho más fácil, mirar el resultado, porque la negociación va a obtener, un resultado que querés, o la relación que querés, como que, en algún momento, entonces tenés que mirar el resultado, si realmente se justifica, o tenés que ver, o estás negociando, ¿por qué? Porque vos sabés que podés generar sinergia, entonces ahí sí, fantástico, los auditores, ah bueno, yo creo que ese es, tus auditores, nosotros, nosotros trabajamos con una empresa, que nos audita todos los años, en una empresa, que, que es, que soy, no es cierto, consultor de ellos, está en Harrisburg, esta empresa maneja 60 millones de dólares, y nos audita, y los, y los auditores son excelentes, nunca sentí eso, para nada, o sea, que, que depende, cosas, pero todo, si la persona quiere ganar, vos fíjate, fíjate, José Luis, y te pido José Luis, que no lo tomes personal, sino que justamente acá, siempre tratamos de mejorar nosotros, porque estamos nosotros, los auditores no están acá, ¿no? Fíjate si vos los ves a ellos como héroes, los ves a ellos como héroes o no, los ves como que son, los malos de la película, entonces, tratar de hacer el esfuerzo, de verlos a ellos como los héroes, yo dije que les diga, les dé este ejemplo, ¿no es cierto?, que, que lo daba, que los daba hoy, ustedes vieron, muchos de ustedes son, este, mamá, muchos de ustedes son papá, ¿no es cierto?, este, muchos de ustedes tienen, tienen familia, ¿no? Entonces, el punto al que voy es este, si tu hijo, o tu hija, este, tiene tres años, y ella te dice, no, quiero hacer tal cosa, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿cómo es tu postura?, tu hijo quiere, ¿no es cierto?, ponele tu hija, este, está comiendo un caramelo, y si no, 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 no se puede comer antes de la cena, y se lo sacas al caramelo, lo pones, ¿qué es lo que va a hacer ella?, ¿se va a enojar?, o él, ¿se va a enojar?, ¿y qué es lo que haces vos?,?, le decís, no, porque vos siempre querés ganar, yo sé, yo sé, vos sos como los auditores de la empresa, vos siempre querés ganar, siempre, ¿qué va a hacer la nena?, tres, tres años, ¿qué haces?, ¿vas a hacer eso o no?, vas a decir, mi amor, pará, déjame que te explique, porque bastamos por comer, entonces, tratás de que tenga sentido, yo sé que no es fácil, pero ahí estoy utilizando la empatía, estoy escuchando por qué quiere el caramelo, estoy estudiando, pero yo toda una postura de guía, le explico cómo es la guía, le explico, tratemos de pensar desde ese punto de vista, porque con ella o él, lo va a hacer lo que nosotros querramos, porque son otros hijos, y nosotros estamos desde el guía, ¿no?, una postura superior, entonces, tratemos de utilizar eso para, cuando uno está en una postura superior, y cuando uno sabe, que uno puede escuchar, y que escuchar es, es realmente la forma de ganar, acuerdos, ¿no es cierto?, de utilizar la empatía, para saber cuáles son los movimientos del otro, es cuando uno mejor le va, entonces, por lo menos, hagamos ese ejercicio, de entenderlo, acordate, viste, no, no le vas a decir a un chico, chiquito, no, no vas a hacer eso, pero vas a tratar de poner el esfuerzo ese, pongamos el esfuerzo, porque ese esfuerzo, es lo que más nos ayuda, a que, a comprenderlo, por qué es que quiere el caramelo, o por qué los auditores quieren ganar, qué es lo que están buscando, y por lo menos, comprender eso, para poder ver, cómo yo puedo, este, ayudarlos a ellos, que ellos también vean mi postura, ¿no es cierto?, y lo que nos beneficia a nosotros, ¿no?, entonces, este, bárbaro, vamos a otra pregunta, fantástico, Ricardo, mi contraparte genera, más de 60% de resistencia, el BATNA, bueno, el BATNA tuyo, tiene que ser más fuerte, tienes que trabajar más, mejorar el BATNA tuyo, el BATNA es lo que más nos cuesta, el BATNA es, best alternative to a negotiation agreement, lo que más nos cuesta, Ricardo, entiendo, yo sé que no es fácil, este, trata, trata de verlo como, como yo te digo, trata de verlo a él, como un chico de tres años, el chico de tres años, trata de verlo como tu, tu héroe, porque el chico, tu hijo es tu héroe, tu hija es tu héroe, ¿no es cierto?, vos sos el guía, trata de estudiarlo con el guía, ¿qué es lo que hace esto?, esto te genera el mindset, genera una creencia, que esa creencia hace, ¿no es cierto?, que se destape en otras ideas, no te estoy diciéndolo, para hoy, bueno, qué sé yo, que el otro, Pablo quiere ser bueno, no, para nada, para nada, no quiero ser bueno, quiero que vos ganes, pero la mejor forma, muchas veces, viste cuando, la respuesta está, pero estamos tan cerca, que yo no, yo no puedo leer, yo no puedo ver, cuántos dedos tengo acá, viste, no, no, no puedo ver, tengo como 15 dedos, bueno, pero si lo veo ahí, sí, ahí me doy cuenta, y tengo 10, pero, acá, acá cuántos tengo, tengo como 15, 20, no, estoy, estoy tan cerca, que no me doy cuenta, traté de, de, de absorber, absorberte, y pensar en ese, pensar en el concepto, cuando uno piensa, ¿cierto?, de que uno es el guía, y yo te digo, yo te ayudo a vos, Ricardo, yo te digo, vos estás fallando, revelo, hacelo de nuevo, porque vos querés llegar al acuerdo, revelo, ¿cierto?, hay algo que a ellos todavía no les cierra, y hay algo que a lo mejor, este, la avaricia de ellos, no la han notado, ¿no?, y yo no digo que sea fácil, pero no es imposible, y hay que verlo, hay que verlo, hay que tratar de buscar en eso, claro, Juan Carlos nos dice, este, debemos pensar que la comunicación lleva a la sincronía, y el movimiento a la unión, exacto, ¿cierto?, nos hace esa sincronía, es muy buena pregunta, Carlos, Carlos Quinta, nos dice, ¿cómo vamos?, ¿vamos solo, vamos acompañados con otro consultor, o con el asistente?, mira Carlos, yo creo que lo mejor es, este, armar con tu equipo, esta hoja, por más que vos ya las hayas armado, invertir, invertir, este, 30 minutos con ellos, con esta hoja, invertir para qué, porque cuando uno con esta hoja, que la pueden bajar acá, cuando uno con esta hoja, la discute con ellos, la ve, la analiza, acá van a haber un montón de ideas, ¿no es cierto?, que se van a reflejar en la negociación, cuando nos vamos con el asistente, con alguien, sin haber discutido, sin saber nada, por lo general, el asistente o el consultor comete errores, entonces, es bueno oír, es muy bueno oír, y agarra, una vez que te preparás con esta hoja, ¿no es cierto?, agarra y decirle, mira, observá tales puntos, observá que el vanna, fíjate esto, preparase específico, específico, entonces, prepararse, entender, discutir, uno de los puntos que, que es muy beneficioso discutir, que lo explico en el libro, ¿vieron la parte de atrás, escribir la victoria y la contraparte?, cuando yo escribo la victoria y la contraparte, cuando yo, me analizo, yo le estoy dando a Víctor, le estoy dando de más, y estoy dispuesto a darle esto, esto, esto y esto a Víctor, cuando yo lo discuto, y cuando yo lo hablo en mi equipo, y todos sabemos, ¿no es cierto?, todo el equipo va a estar consciente, de decirle a Víctor, che Víctor, te estamos dando esto, esto y lo otro, fíjate, y otra cosa, una de las preguntas, y una de las personas que estaba hablando, ¿por qué hablo yo, del tema de manipulación, y tener mucho cuidado con eso?, yo hice un estudio de 7000, perdón, hicimos acá un estudio de 7000 ejecutivos, ¿ustedes saben cuál era, lo que los ejecutivos quieren aprender?, muchos de ustedes, ¿por qué está acá?, porque uno, o tienen miedo, temas, o segundo, consideran que muchas veces, ustedes los manipulan, o alguien juega, juega con un paso adelante, o alguien juega, que ustedes quieren aprender, no tiene nada de malo, más de 7000 personas lo hicieron, lo hicimos todo, lo íbamos bajando, todo, busqué toda esa información, me puse, pero, eran unos bibliotecas así, y me fui a Colombia, me fui toda una semana a Colombia, en la sierra, en una sierra, en la selva colombiana, estuve en un hotel jesuita espectacular, trabajando y analizando todo esto, ¿para qué?, para dar el resultado egoístamente, para egoístamente darme cuenta, cuáles son los puntos, más importantes como ejecutivos, ¿cuáles son los ejecutivos, el punto en común? Por eso, muchas veces, tuve que echar al primer, al primer editor que tuve, que también era de Colombia, tuve que echar, porque él quería sacarle todo, no manipulación, no esto, no desconfiar, pero, ¿saben cuando uno aprende?, es cuando uno puede ver los dos lados, todos acá se creen que, empatía es muy bueno, pero, ¿qué pasa si yo te digo, que hay gente que utiliza empatía, para sacarte ventaja, ¿cómo querés entender, cuando, porque, si vos me estás escuchando con empatía, yo estoy contento, pero, ¿realmente tengo que estar contento, o tengo que también tener cuidado? ¿no?, en Inglaterra, cuando yo estuve en Inglaterra, una de las cosas, si yo le decía a mi profesor, lo que él dijo, me sacaba a cero, no, pero si yo, le decía lo que otro, lo que otra persona dijo, y se lo comparaba con lo que él, dijo, ahí sí, mi nota, subía, no podíamos decir lo mismo que él, en Inglaterra, bueno, podés, el sistema de educación, está hecho para la discusión, tenés que discutir con él, en Harvard, al contrario, tengo que usar todos los libros, y tenía que explicar esto, y tenía que hacer esto, en base a eso, y si caía con otro libro, cuidado, ¿no?, cuidado, cuidado, porque, viste, caes con otra escuela, acá en Estados Unidos, está muy dividido, son la escuela Yale, la escuela de Wharton, la escuela de Harvard, yo, cuando estoy con, tengo unos amigos, acá en Wharton, está a tres horas, cuando estoy con ellos, yo no puedo nombrar Harvard, ¿no?, hay uno que trabajó para Harvard, ¿no?, que se pone mal, que dice, ah, que eso, hay mucha división, nada que ver Inglaterra, es un tema cultural, es interesantísimo, Carlos nos dice, Pablo, como el sistema de negociación de Singapur, ¿cómo es el sistema? Carlos, el consejo nuestro siempre es esto, en negociaciones, este, entre culturas, lo más importante es, ver las similitudes, focalízate en las similitudes que vos tenés con, con la gente, focalízate donde estudiaron, a lo mejor, en Singapur están negociando mucho con Estados Unidos, a lo mejor estos tipos, están negociando ya todo el día, con nosotros acá en Estados Unidos, o sea, a vos te conviene ver cómo, este, también cómo son ellos, qué escuela son ellos, qué similitudes tenés con ellos, focalízate siempre en las similitudes, les gusta el fútbol, les gusta esto, les gusta lo otro, este, cuánto hace esto, míralos en Facebook, míralos acá, míralos allá, toda la, la, la diferencia, la diferencia, la diferencia humana, hay muchísimas, pero, vos tenés la posibilidad de, de conocer estas personas, este, entonces, focalízate en lo que, en lo similitud, porque vas a conectar, pero si, si yo me focalizo en las diferencias, este, me va a costar mucho, y yo tengo acá, conmigo, yo ya les he mostrado, esto, el obstáculo, el obstáculo, is the way, el obstáculo es, lo tengo siempre presente, porque, tenemos un montón de obstáculos, todos los días, ¿no es cierto?, el obstáculo, es, es parte del camino, los obstáculos, son parte del camino, lo tengo acá, siempre, también en el libro, pongo mucho sobre eso, si les interesa el mastermind, nos estamos reuniendo, en el mastermind, nos reunimos, todos los lunes, a discutir, el mastermind, es totalmente distinto, en el mastermind, somos menos, y hablan ustedes, ¿no?, el mastermind, yo soy el moderador, ¿no es cierto?, esto es un masterclass, yo doy la clase, en el mastermind, yo modero, en mi libro, yo trabajo tres, tres capítulos, sobre el mindset, pero lo hablo durante todo el libro, porque, gente, anoten esto, si ustedes no confían, en ustedes mismos, no importa, si confían o no, en la contraparte, si yo no confío, en mí mismo, ¿qué me importa, si yo puedo confiar, en la contraparte, y todos queremos negociar, con alguien, en el que confiamos, pero no sabemos, que estamos desconfiando, de nosotros mismos, es un punto fundamental, en todo, vas a empezar, a negociar mucho mejor, vas a empezar, a tener acuerdos, vas a empezar, a darte cuenta, cuando empezás, a realmente, tomarte el tiempo, de prepararte, de estudiar, de estudiar, es lo que más trabajo, con todos nuestros clientes, en el mindset, es lo que más trabajo, es lo que más les discuto, es lo que más, es cosa, y volvemos, y volvemos, hasta que ellos se dan cuenta, y empiezan, de la creencia, es parte del mindset, la creencia, disfrutar del proceso, es parte del mindset, ¿cómo va a ser el proceso? ¿voy a focalizarme, en el proceso, o en el resultado? Si te focalizas, en el resultado, te puedo asegurar, que te vas a aburrir, y te va a ir mal, si te focalizas, en el proceso, la negociación, a veces, el proceso es largo, 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 y vos pensás, que estás perdiendo, que estás perdiendo, que estás perdiendo, y ¡bingo! ganaste, ganaste, lograste lo que querías, entonces, el proceso es clave, es clave, la parte interna, ¿alguno de ustedes, tiene pensamientos negativos, durante el día? Tenemos pensamientos negativos, entonces, ¿cómo los manejamos eso? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que te da, la empática, historia persuasiva, entender esos pasos, para saber, dónde estamos, es muy importante, es clave, saber eso, trabajar en eso, todos los tenemos, ¿no es cierto? y la dureza con que los manejamos a ellos, el mindset, debemos transformarlo en positivo, Maricel, fantástico, escucharon lo que dice Maricel, debemos transformarlo en positivo, debemos que reconocerlo, y darnos cuenta, darnos cuenta, bien, Fernando nos dice, ¿cómo negociar con alguien, que te corta la comunicación, por todos los medios? Buenísimo, bueno, Fer, fíjate una cosa, si, si la persona, nos está cortando la comunicación, la única forma, que nosotros tenemos que empezar, testearla, es que si, si lo que nosotros estamos trayendo a la mesa, es algo que a él le interesa, no, porque muchas veces estamos trayendo algo a la mesa, que nosotros queremos negociarlo, pero no, él no quiere negociarlo, no, no, no le interesa, no sos lo suficiente, entonces, ¿cómo, cómo, cómo ser algo más? ¿Cómo, qué, qué otra cosa, puedes hacer, para que él esté interesado, en eso? Pues si te cortas, por, por, por eso, y que nos pasa muy, muy, muy seguido, y hemos hecho muchísimas, muchísimas veces, hemos hecho trabajo, hemos hecho trabajo, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, qué distinta, qué otra forma, tenemos que, que posicionarnos, qué marco estás presentando, cómo lo presentas, en el libro, y las últimas semanas, hemos hablado muchísimo, sobre los marcos, ¿cierto? ¿Cómo, si yo tengo un buen marco, ¿cierto? ¿Por qué te digo esto? Este, Fer, mira, Fernando, si yo te digo, y muchos de ustedes, me han escuchado, esto, que lo digo, para que, de nuevo, para que, para que lo memoricemos, para que se den cuenta, bueno, Fernando, sumate conmigo, Fernando, vamos a ir a matar a todos terroristas, vamos a asesinar, a todos terroristas, ¿te sumás, Fer? ¿O es distinto, y yo te diga, Fer, vamos a ir a luchar, por la paz del mundo? Es lo mismo, los terroristas, están en contra, de la paz del mundo, digo, pero, el hecho de que yo te diga, Fer, vení, sumiste conmigo, vamos a ir a luchar, vamos a asesinar a todos terroristas, puro sos terrorista, y te suene terrorista, y te pone mal, entonces, como lo enmarqué yo, es lo mismo que hizo George Bush, en 2001, George Bush, lo que hizo hace 19 años ya, 20, lo que hizo fue, enmarcó eso, en las Naciones Unidas, vamos a ir en contra, vamos a ir a luchar, por la paz del mundo, para que nuestras familias, puedan estar en paz, y puedan disfrutar, de los hogares, y esto y lo otro, no dijo, vamos a ir a asesinar a Bin Laden, vamos a ir a perseguirlo, vamos a destruirlo, vamos a tirar bombas, vamos a decir, no, entonces, ¿cómo lo enmarcas vos? Puede estar afectando, a por qué el otro no te escucha, acuérdense de eso, si alguien no me escucha, toda negociación en esto, en esto gente, toda negociación es un choque de marcos, lo explico ahí, marcos, empatía y autoridad, marco, empatía y autoridad, el marcos, es un choque de marcos, autoridad, el que tenga más autoridad, siempre se va a dar, desgraciadamente es así, el que tenga más autoridad, el que tenga más poder, va a sobrepasar, no quiere decir que vaya a ganar, pero va a sobrepasar, y, no es cierto, la autoridad, el marco, y la empatía, porque la persona con más empatía, que pueda descubrir, que pueda ver los movimientos del otro, es una persona que va a tener más facilidad de comprender, si yo te comprendo, si yo te estudio tus cartas, y estamos jugando al póker, yo voy a ganar, si yo sé tus cartas, yo voy a ganar, y la única forma de entenderle las cartas del otro, es utilizando la empatía, estratégicamente, la empatía, me da la posibilidad de que vos hables, me ayuda a que vos hables, no simpatía, la simpatía no te hace hablar, pero la empatía sí, porque si yo utilizo empatía en vos, vos tenés la reciprocidad, vos hablas, vos esto, el otro, y yo tengo mayores oportunidades, de leerte y entenderte, buenísimo, lee el libro, léete el libro, este libro lleva cuatro horas y media leerlo, cuatro horas y media, entonces, en cuatro horas y media, la vida les va a cambiar muchísimo, porque les va a ayudar mucho, y todos los martes, yo no sé si ustedes conocen otro autor, que se dedique, a ayudar a la gente a verlo, este no es ningún, yo lo hice primero en castellano, quiero que primero esté, conozco a un autor ahora, que está hablando, acá en Estados Unidos, que está hablando de, de storytelling, de cómo una historia, cómo una historia tiene, y el libro mío se basa en todo esto, porque hace años que lo estamos utilizando, y yo no lo decíamos nada, porque una cuestión que, que ustedes cuando empiezan a usar, vas a ver los resultados que te da, este no te perdés durante la negociación, es muy fácil, seguir los siete pasos, y los siete principios, y se avanza más, menos, es muy fácil usarlo, ah, muy buena pregunta, Víctor, dicen que, en qué caso es bueno revelar nuestro VATNA, como última alternativa, totalmente Víctor, vos mismo lo dijiste, viste cuando estás en una negociación, no, y estamos negociando, y yo digo, Víctor, no, Víctor, no, no, Víctor, no, no, yo me voy a ir a comprar, hagamos de cuenta que, que yo te quiero vender el auto, ¿no? Y que, y vos me estás diciendo, mirá, yo tengo ese auto, yo lo puedo comprar a 19 mil dólares, vos me lo estás tratando de vender a 21, y yo, no, Víctor, no, no, qué sé yo, qué sé yo, y yo estoy así, porque yo creo que yo te quiero hacer subir a 20, y te lo vendo en 20, ¿cierto? Y vos, tu banda es que vos lo tenés a 19, 500, ¿no? Entonces, en ese momento voy a decir, mirá, antes de irme, porque yo quiero tu auto, pero antes de irme, este, tapo por confidencialidad, tapo acá el nombre de la persona, aquí esto y el otro, mirá, acá está, este es el precio que tengo, al último, pero al último, cuando ya te estás yendo, es la última alternativa, ¿para qué lo haces? Y bueno, porque si, porque yo quiero el auto tuyo, entonces quiero tratar de cerrar, y a lo mejor eso te, te obligue, a que si has invertido tiempo conmigo, de que lo, de que lo hagamos, de que lo cerremos, ¿no? Pero si no, no. Entonces, eso siempre, eso trabaja muy bien. El banda es peligroso, ¿por qué el banda es peligroso? Porque, si yo utilizo el banda al principio, la otra persona, lo que va a ver, es que vos querés utilizar poder. El banda tiene poder. Si yo estoy negociando, con Juan Carlos Prado, y Juan Carlos me tira el banda a mí, ¿no es cierto? Yo enseguida le hablo con Alberto, y le digo, Alberto, no, no está tirando esto el otro, bueno, vámonos, porque ya nos está diciendo esto, y ya, y ya sé, eso no, no vamos a llegar a eso. Sí, hay que, por lo menos invertir más tiempo, por lo menos trabajar de otra forma, para avanzar más en la negociación. Hay que tener cuidado con el tema del banda. El banda, estratégicamente, es mejor no decirlo, trabajar en eso, y verlo, ¿no es cierto?, y avanzar. Después nos vamos a dar cuenta, pero, pero por ahí la gente se, esa es alternativa, la alternativa tuya, trabaja la voz, entiende la voz, compara la voz, mira la voz, y después vas a ver, si te conviene o no, salir adelante, o, 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 o trabajar, ¿no?, pero no, excelente, el banda, el banda, es una de las, una de las joyas, de la negociación, la persona que entiende, que le pone el sacrificio, a, a usar, a buscar el banda, el banda, es la pregunta número seis, identificar posibles alternativas, acá, este, y, y es lo que más, en lo que más, vagos somos, somos muy vagos para identificar el banda, para trabajar en el banda ¿por qué? porque yo creo que yo voy a hacer negocio con Carlos, voy a hacer negocio con Víctor, ¿para qué voy a estar pensando en otra cosa? hay gente dice, no, pero si vas a hacer negocio con él si Flavio ya te dijo que quiere hacerlo con vos, ¿por qué estás pensando en otra cosa? y justamente por eso porque si no me voy totalmente desarmado te ayuda mucho, te ayuda a entender voy a tener mayor facilidad de entender lo que Fernando Palma quiere, voy a tener mayor esto, si yo trabajo si yo trabajo con Isabel, si yo trabajo voy a tener, me va a ayudar mucho más a mí, a poder avanzar es más, cuando yo haga el acuerdo, conociendo mi alternativa y vos me estás dando un buen acuerdo yo voy a ir con todo, voy a ir con todo no lo voy a perder pero si no me das un buen acuerdo, porque yo tengo, y voy a estar ahí a la mitad y probablemente ambos perdamos tiempo exacto Steven, la empatía es muy secretamente entender y estudiar y analizar los movimientos del héroe, el héroe va a generar movimientos toda negociación es un intercambio de movimientos ¿no es cierto? y yo siempre le recomiendo no des nada sin pedir algo nada ¿no es cierto? si vas a dar algo pedí si te piden algo pedí ¿no es cierto? como que que se den cuenta de que hay de que hay un intercambio desgraciadamente hay gente que por la ansiedad de llegar al acuerdo no piden quieren avanzar y eso les perjudica a ellos porque si avanzar después lo pagas más caro yo te digo bueno me dice me dice Gabriel me dice a mí bueno este dame 10 por esto bueno y bueno ¿y qué vamos a hacer con esto otro? yo creo que el otro te vendría que dar 12 12 bueno mejor 11 pero Gabriel ya le dije bueno entonces él ya cree que sí y entonces ya se clava y dice no y si yo no yo tengo 8 no 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 entonces es importante que esté esa dinámica que esté ese balance por ahí decía a ver para no te digo que sí o te digo que no anotemos bueno esto vos estás diciendo esto esto entonces uno trabaja y dice bueno por esto lo armás como un paquete por esto podríamos hacer esto podríamos hacer lo otro esto justamente lo estábamos buscando pero pero que vaya que haya ese intercambio el intercambio es bueno es lo que más nos embola o no dígame que no dígame ¿a quién le encanta el regateo? levanta la mano ¿a quién le encanta el regateo? a ver a ver quiero ver a quién sí o no sí o no me gusta el regateo viste es verdad no nos gusta pero 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 tiene fuerza tiene fuerza y tenemos que prepararnos y tenemos que ser inteligentes en cómo lo vamos a hacer si tengo otra mejor alternativa ¿no es cierto? excelente pregunta si yo tengo nosotros nos dicen que el bandag puede confundir yo tengo otra mejor alternativa yo estoy negociando con José con Joe con Joe este o con Jeremia que está muy callado de Jeremia este yo estoy negociando con Jeremia y con Joe y bueno ¿qué pasa? yo tengo una alternativa pero yo estoy trabajando ¿para qué? porque yo lo conozco Jeremia y yo confío en él yo tengo una mejor alternativa pero no es de Jeremia yo sé que Jeremia cumple con la palabra yo creo que Jeremia tiene un nombre de honor no me hace falta darle la mano yo sé que él lo va a llevar adelante si él me dice que eso yo sé qué cosa pues tengo una cosa yo sé que tengo que hacerle bajar el precio hacer extender el pago hacerle esto hay algo donde él donde él competitivamente está afuera de los que yo tengo o los que me han autorizado a mí y si yo voy y le digo che Jeremia yo quiero hacerlo con vos queremos hacerlo con vos pero no me autoricen ese precio vos tenés que bajar y me dice Jeremia no, escúchame vos no entendés ese es mi precio anda a negociar vos con tu gente porque ellos no entienden ah, listo me la mandó a guardar entonces tengo que tener cuidado yo no lo voy a decir mis problemas internos porque entonces a él lo estoy condicionando si yo enmarco la negociación mal ¿qué me va a pasar? va a salir mal si yo meto basura a la negociación ¿qué es lo que sale? basura es simple entonces si yo si yo soy tan estúpido que no sé cómo enmarcar mi negociación para poner para posicionarlo a él y que él se dé cuenta que yo tengo otra alternativa que él tiene que trabajar porque acá los de finanzas me están diciendo esto me ayuda por eso siempre la alternativa es muy buena el Vanna es muy bueno todos comparamos la comparación es parte nuestra parte del ser humano entonces trabajemos en que la comparación nos ayude a nosotros a crecer tenemos que aprender a cómo utilizar la comparación para justamente que beneficie a nosotros y a nuestra familia y a nuestra empresa y fíjense lo que yo les quiero aprovechar para darles esto porque esto lo hablé el otro día con un ejecutivo y les quiero mostrar esto acá está la comparación resultados si ustedes no utilizan este momento para mostrar y compararlo con algo que ustedes van a ganar ustedes están perdiendo están dejando dinero en la mesa cuando yo hablo de los resultados yo qué hago les muestro los resultados que yo les estoy dando comparado con el resultado que les va a dar mi competencia pero una competencia que yo sé que yo gano más que ellos que yo soy mejor que yo esto que lo otro algo tengo no es fácil armar esto pero es muy poderoso cuando estoy negociando una vez que yo descubro eso con mis clientes lo hago con todos no es que tengan que descubrir que no pero más o menos uno sabe en qué momento uno pide y uno le muestra los resultados y los compara en el libro extraordinariamente les muestro como The Economist lean el libro The Economist les muestra lo mismo lo mismo el otro día estaba este yo soy un fanático de eso soy un fanático 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 pero creo que creo que este que tenía que trabajar en un proyecto no sé si les cuento que trabajé en un proyecto y me enganché con una con un en el celular viste me enganché con una con una publicidad vieron de esas de esas pastillas para bajar kilos viste estaba así no esto es muy es muy íntimo pero estaba así y entonces y agarro y veo no veo entonces veo como esto y la oferta final no es cierto estaba tan bien hecha tan bien hecha que yo digo cómo están haciendo qué están haciendo o sea que la oferta final yo decía quiero esa esa y viste y esta no y esta no y esta no quiero esa pero quién no va a querer esta quién no va a querer esta pero por qué vas a todo estaba todo estaba decía pero cómo puede ser cómo puede ser entonces lo leía lo leía bueno entonces yo lo compro entonces lo compro pa 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 entonces cuando aparece no había comprado tres tres frascos había comprado cinco cinco frascos qué voy a hacer con cinco frascos cada frasco es por treinta días y digo y me digo yo quería pagar treinta y nueve dólares pagué ciento ciento noventa y ocho dólares cómo cómo entonces digo no para 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 no 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 cómo me hicieron entrar digo esto es esto vale oro no 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 para 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 acá 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 hay un mago no es cierto detrás de esto hay un mago no es cierto marketinero a este tipo me tengo que entenderlo entonces me fui a la computadora viste me puse todo qué sé yo viste la saqué de nuevo lo compré de nuevo para verlo a ver para 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 no me puedo perder cómo hicieron claro había una pequeña palabra que dice no es cierto que decía semejante a no es cierto que vos estás pagando semejante a tener este ese precio pero ya lo habían dividido al precio lo habían dividido en cinco no en tres entonces digo ay qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro porque vos veías vos comprabas uno de 70 y esa tenían 39 y te regalan dos si lo único que tenías hacer es comprar tres no sé claro entonces son 120 dólares claro qué bárbaro entonces yo estaba así pero quién quién va a querer esta otra que paga paga 70 por una quién va a querer esta otra que pagas 140 por dos nadie la va a querer entonces como pero cómo entonces yo leía la leía y digo no entonces pero me di cuenta cuando viste en el momento ese me di cuenta ahí ah fíjate entonces los llamé a todo esto a la mañana tengo un montón de trabajo y mi cabeza estaba no no yo tengo que investigar tengo que esto 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 vale oro porque así descubrí varias cosas así descubrí mercedes benz no es cierto que te engañan con el tema de 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 los cambios de aceite todos acá los seguros de vida bueno voy descubriendo bueno entonces entonces los llamo no entonces bueno y qué es lo que hice ahí qué es lo que hice ahí yo me di cuenta que el tipo estaba muy a la defensiva le había pasado muchas veces entonces dije uy pará 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 este tipo este tipo da la defensiva y yo bueno y cómo hacemos le digo cómo hacemos porque yo no yo no tengo dinero o sea yo lo único tenía que lo único que quería comprar es 40 a 39 dólares poneme 40 yo te entiendo a vos le digo yo te entiendo a vos que es cierto que te ponen en esta situación tan tan este embarazosa no de que de que te tenga que llamar gente para decirte che escúchame la letra S semejante es muy chiquita está la letra tiene el mismo color que el fondo donde es un poquito más oscura que el fondo pero tiene sí para una persona que no tiene los ojos 20-20 este entonces el tipo dice bueno bueno a ver pará qué sé yo que no bla 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 entonces me dice bueno dice lo que yo puedo hacerte por única vez te puedo hacer un descuento el descuento me dejaba el producto no en 120 pero me lo dejaba en 127 las 5 frascos o sea que me dijo contamos un montón me contamos 70 dólares bueno le digo te lo te lo te lo agradezco te lo agradezco pero después que corto y me pongo y me pongo a pensar y busco bajo todo lo imprimo digo está armado él me estaba jugando está armado él él me está jugando y ellos están jugando que la gente no llame bueno qué sé yo bueno ya tengo 5 frascos qué sé yo ah bueno acá lo decía no es una línea es una línea no es cierto pero que a qué es lo que voy a esto es justamente el juego este de la comparación yo no digo que engañen porque yo creo que eso era engañoso totalmente engañoso también yo estaba en el teléfono yo también tengo mi culpa no soy ningún inocente ¿no es cierto? y y el descuento que lo que que obtuve también es porque el producto vale 79 79 dólares lo comprabas ahí en descuento pero el producto vale eso ¿no? este pero bueno está ahí ¿no? está acá acá en el resultado no se olviden nunca el resultado yo tengo que inteligentemente ¿qué es lo que hicieron este marketinero? ¿qué es lo que hizo para hacerme que yo en vez de gastar 40 dólares gaste 120 o lo que iba a gastar es 200 ¿qué es lo que hizo? lo que hizo es comparó el mismo precio en distintas formas y ustedes lo pueden hacer honestamente muchas veces pueden compararlo el mismo haciendo un producto que si vos compras más te llevas esto hay muchas formas ustedes cuando lean el libro van a ver The Economist lo hace mucho más en una forma más limpia ¿no es cierto? más clara ¿no es cierto? pero o siempre uno inventa otro producto que ese otro producto genera porque el valor en toda negociación el valor nunca está en ser barato entonces anótenlo no tengo que ser barato no sean barato como ustedes mismos incrementen el valor no barato el barato el barato siempre es pobre si ustedes quieren obtener más tienen que incrementar el valor incrementar ¿y cómo se hace para incrementar el valor? el valor se incrementa ¿no es cierto? cuando nosotros le damos valor agregado entonces ahí es cuando tenemos que venir con algo más ¿no es cierto? para generar mayor valor agregado para generar algo que a ellos le convenga y a ustedes también pero está el valor agregado ellos se comprometen con más y ustedes se comprometen con más Raquel exacto Raquel si compras tres te regalan uno sí me dice Adam todo héroe manipula formas es verdad pero yo también tuve la culpa y marketineramente también tenemos la culpa en eso las cosas están en que la moral es que está en que tenemos que aprender en este momento en toda negociación siempre hay una forma de entender lo que el otro quiere y darle algo porque tenemos algo por ejemplo si vos me estás por comprar el auto yo te quiero vender mi auto y tiene las alfombras originales ¿no es cierto? y las alfombras a mí acá hay mucha nieve aquí hay mucha nieve mucha agua entonces yo tengo las otras alfombras ¿no es cierto? que son como son son mucho mejores pero son mucho más caras las alfombras valen como 100 dólares cada alfombra porque están al auto y viste y bueno lo mantienen muy bien ¿no es cierto? son muy caras yo te digo para si vos me compras el auto a mí ahora yo te regalo las alfombras ¿y yo qué hago con las alfombras si yo me las quedo? si esas alfombras son exclusivamente para el Mercedes Benz ¿qué hago con esas alfombras? nada o sea ¿qué es lo que voy a hacer yo con esas alfombras? me voy a quedar ¿para qué? para tratar de venderlas ¿por qué? por 50 dólares ¿entendés? o o o o lo que o lo que valga usadas ¿entendés? y y en mi tiempo y esto o sea como que hay formas de dar valor y ahí están donde tenemos que ser inteligentes ¿no? y tratar de ¿qué es lo que tengo que hacer? entender al héroe entender al héroe entender al héroe la necesidad y el problema necesidad y problema necesidad y problema una vez que yo asumo anoto y voy y pregunto y pregunto y estudio y estudio y nunca asumo que lo sea lo que vimos hoy es fantástico esos esos seis puntos esas seis estrategias esos seis elementos que vamos analizando tenerlos en cuenta haberlos anotado y tenerlos en cuenta para saber cuando yo estoy interactuando eso te hace ser y y uno nunca aprende en una semana todo es uno va aprendiendo y lo va utilizando hoy escuchamos el band hoy escuchamos la comparación y vamos y vamos y vamos aprendiendo vamos aprendiendo y esto la maestría se hace en eso se hace en irlo viendo en irlo viendo en repetir cosas muy buenas el método de Harvard yo me hice maestro el método de Harvard porque lo lo expliqué tantas veces lo vi tantas veces y Roger Fisher me decía Pablo no me digas lo que te gusta decime lo que no te gusta o que tenemos que mejorar una de las cosas que yo creo que le hace falta es que es una muy buena radiografía el método de Harvard es una muy buena radiografía pero es como todo abogado el abogado sabe muy bien el caso pero los clientes míos que no son abogados pero ¿cómo lo discutís? ¿cómo lo discutís? ¿cómo avanzo? ah bueno ¿quieres discutir? bueno primero buscar la necesidad identificar la necesidad del otro después con la necesidad una cosa que te dicen la necesidad busca el problema porque es el porqué no te lo dicen no te lo dicen siempre pero te lo van a decir si preguntas bien si utilizas empatía ah bárbaro y ahí vas a comprender el dolor si vos solucionas el dolor del otro el otro te va a dar la tarjeta de crédito si vos entendés el problema el otro te va a decir sos un consultor no ya sos un consultor pero si vos entendés el dolor ahí está la verdad cuando uno entiende el dolor de la contraparte es cuando uno puede hacer con la contraparte lo que uno quiere si a alguien le interesa ¿no es cierto? si a alguien le interesa nosotros vamos a estar dando el curso el programa nuestro empieza va a empezar a ser promocionado un programa especial va a empezar a ser promocionado en febrero si a alguien si a alguno de ustedes le interesa ser uno de los primeros en saber cuál es y cómo va a ser sin ninguna obligación yo les paso ya mismo les paso este link ¿no es cierto? y entren porque van a ser los primeros en ser comunicados les vamos a decir mira es esto y para la gente el masterclass para gente como ustedes que ya estuvo que ya lo ve ¿no es cierto? este programa nadie les va a mandar nada ni nada es únicamente para que para saber y para hacer para que sean ustedes los primeros ¿cuál es el hecho de que ustedes van a ser los primeros? porque ustedes son gente que ya conoce que ya hemos estado trabajando que que me conocen que saben entonces este es un ganar ganar para para mí y para todo nuestro equipo es mucho más fácil discutir y ver este programa un programa único está saliendo ahora estamos trabajando con todo ya ya definiendo todo es un programa únicamente basado en esto ¿por qué yo hablo de programa? yo no confío yo no confío en los cursos no 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 aprendan a negociar con cursos cuidado el curso es para mí que yo ya yo educo en negociación entonces voy a ir a un curso y veo qué cosas no pero lo que ustedes necesitan es el mentor el coach que los ayude a que bueno estamos haciendo estas dos cosas estoy haciendo esto estoy haciendo lo otro y hay momentos en que un un toque así les puede generar mucho mucho mejores resultados hoy le comentaba a uno a uno de ustedes que estábamos en una en una entrevista ¿no es cierto? le comentaba que una persona de Colombia estábamos haciéndole en el coaching y esta persona ganaba siempre ganaba siempre 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 ¿no es cierto? y agarré y hablé y hablé con y hablé con varias de las personas con las que él había negociado porque en el programa nuestro tenemos dos casos tenemos varias cosas hay muchísima interacción para poderlos estudiar para poder ver para que ustedes se puedan conocer cuáles son las fortalezas de ustedes no no es general es es individual o sea es un grupo pero individual para entender cuáles son las fortalezas mías para yo poder avanzar en eso y bueno y yo veía que ganaba siempre pero ganaba pero entonces yo lo llamo al abogado a un abogado que había negociado contra él y le digo che ¿cómo es el tema loco? porque realmente él te sacó todo dice no Pablo no me sacó todo es demasiado pesado no entiende se clava se clava se clava que esto que lo otro yo me harté me harté wow entonces hablé con otra persona che ¿qué pasó en la negociación? porque yo necesitaba conocerlo necesitaba darle feedback a él ¿cierto? y bueno y también el tipo gana todo pero gana todo porque quiere todo porque pelea por todo y porque eso entonces yo tuve que hablar con él una conversación muy difícil y le mostré datos le mostré mira este fíjate nadie hizo eso y realmente no te felicito porque las contrapartes están hablando mal de vos es lo peor que te puede pasar vos has logrado un acuerdo nunca más vas a lograr un acuerdo con ellos se quedó callado al año estábamos hablando y me dice ¿sabes quién es la que más te agradece? ¿quién le dijo? mi señora él cambió porque él se dio cuenta tiene una posibilidad de discusión brillante pero ¿qué trabajamos? que empiece a utilizar mejor la parte de empática que empiece a utilizar que se empiece a dar cuenta que se afloje que suba para dar no que porque él le agarraba empezaba acá y se clavaba ahí no no si te vas a clavar en un punto por lo menos se dé no seas tan rápido había un montón de pequeñas cosas porque tiene una habilidad muy buena ha estado con clientes pero toda su vida o sea que no lo puede dar vuelta por nada con clientes bueno en fin bueno es eso la diferencia que hay para mí ¿no es cierto? entre un curso y un programa en los programas yo creo porque el programa te da ventaja el programa te ayuda a crecer como persona el curso vos vas y están los videos del profesor y cosas nosotros hay videos pero todas las semanas con toda la gente yo tengo interacción con todo el curso tenemos interacción vamos teniendo interacción y tenemos los planos al libro este lo fuimos armando lo fuimos trabajando fuimos escribiendo de forma tal de ir escribiendo con casos todos los que le dieron el libro tienen al principio es un caso es un caso que ese caso este llega un momento en que uno ya empieza yo te digo el caso el caso de la Renault Argentina y vos decís ah marco autoridad y cosas como es marco yo te digo enseguida uno ah bueno entonces te ayuda a hacer master masterizar la negociación pero bueno gente vayan les mando un muy fuerte abrazo cuídense mucho los felicito barro gente una vez más logramos el masterclass gente fantástico los felicito muy buenas preguntas y tienen que felicitarse ustedes mismos son ustedes los que están logrando eso y vamos a seguir esto esto es la comunidad esto vamos a seguir hay que una gente me dice no bueno no no esto va a seguir así que en esto el que está contento con esto fantástico los programas son distintos es otra cosa es por otra gente que por ahí ustedes lo van a ver en febrero sale todo les vamos a explicar ustedes van a ser los primeros quédense tranquilos no puedo avanzar lo que sí les puedo decir es la gran diferencia entre cursos el curso para mí no es bueno para esto yo no haría un curso de cocina online para que me muestren todo yo haría un curso por lo menos puedo probarlo pero no o sea que hay distintas cosas pero bueno cada uno es eso en esto sí yo sé de cocina no sé pero de esto yo sí sé yo sí sé la transformación se da en la charla en el conocimiento en esto y no se dejen focalizar en lo que hacen mal focalícense en lo que hacen bien mejor en eso porque si vos te haces es como el pato el pato vuela el pato nada y el pato corre pero la liebre le gana el pescado le gana y el águila le gana no hace nada bien cualquiera se lo puede comer no sean patos busquen ser uno porque uno no necesita como los jugadores de fútbol ningún jugador de fútbol hace todo bien pero hacen algo muy bien que le genere una ventaja competitiva lo único que nos hace falta generar una ventaja competitiva en la mesa generar que la otra persona vea y sea agradable nadie te contrata porque haces todo bien pero si te contrata porque haces algo que sobresale con los otros y que te hace sentir bien bueno gente un fuerte abrazo cuídense mucho nos estamos viendo hasta hasta el martes que viene no se olviden el viernes les llega un email abran los emails nuestros para que no se vayan al spam ¿cierto? y bueno gente muchas gracias hasta luego los quiero mucho mucha suerte gente déjenme ver ahí suerte a todos a todos gente hasta el martes que viene cuídense hasta el martes que viene Gracias.